Déjenme empezar diciéndoles que hace tiempo me hubiera gustado comparecer ante ustedes. Como saben, mi partido me pidió margen para tratar de mediar la crisis del gobierno de Arona. Y yo como alcalde, después como afiliado, consideré que eso era lo mejor para el bien común, ya que suponía dar una oportunidad más para tratar de garantizar la gobernabilidad del municipio y sumar nuevamente 14 concejales que obtuvimos en las pasadas elecciones. La mediación de mi partido, como ustedes conocen, no ha dado resultado, al menos de momento. A pesar de que incluso cedí a las peticiones de ofrecer la reincorporación del concejal de urbanismo cesado en las tareas de patrimonio. Cuando acudí y decidí cambiar de responsable de esta área, no fue una cuestión personal. Se trataba únicamente de preservar el interés general. Para fundamentar esa decisión, no me basé en rumores, sino en hechos contrastados. Creo que ningún alcalde que gobierna con mayoría absoluta, con 14 concejales, abriría una crisis de gobierno sin causas justificadas. Doy las gracias a los compañeros que se esforzaron al máximo que esa gestión fructificara. Lamento también la actitud de aquellos que también se esforzaron, pero para que se evitara, sobre todo, a toda costa. En el día de ayer, como es conocido, quien era concejal de urbanismo ha anunciado su renuncia. Su renuncia a su acta. Lo cual, lo digo aquí también, tengo que agradecer. Y creo que podía ser la clave para encontrar una solución de estabilidad, ya que, sin duda, cambia los equilibrios dentro de lo que hoy es el Grupo Socialista. Antes de nada, quiero pedir perdón. A quienes primero me debo, pero a quienes primero nos debemos. Al pueblo de Arona. Después de muchos años en la oposición, estructuramos y dimos forma a un proyecto de avance. Para el municipio, que nos llevó a ganar las elecciones. Y de ganar unas elecciones, a obtener una rotunda mayoría absoluta. Por lo tanto, perdón. Perdón a los vecinos y vecinas del municipio de Arona. Hasta ahora, y es algo que siento decir, no había escuchado a nadie más pedir disculpas. Disculpas a este pueblo de Arona. Quizá algunos se han olvidado de esos objetivos. El mío es trabajar de sol a sol. Por el bien de las personas que viven junto a mí, que van a los mismos espacios públicos y que trabajan como yo en este municipio y quienes a Arona le importan. Los 14 concejales elegidos en las pasadas elecciones y otros y otras que estuvieron pero que ya no están, nos hemos dejado la sangre, el sudor y las lágrimas para transformar a Arona. Y hemos mejorado la realidad de una manera más que evidente. Lamentablemente, sin embargo, creo que en las últimas semanas se ha dado un espectáculo bochornoso. Aunque también tengo que decir que creo que es más mediático que real. Los concejales y yo mismo hemos seguido gestionando sin parar el municipio. Hemos enfrentado y creo que de manera exitosa una de las graves crisis de seguridad sanitaria jamás vistas y que hemos puesto los pilares para sostener económicamente el tejido productivo de Arona. Ayer mismo tuvo lugar la primera comisión informativa de urbanismo. Con participación de la oposición esta tarde y mañana continuaremos en ese proceso para sacar adelante el planeamiento transparente y participativo. Porque eso es lo que necesita Arona. Seguir adelante. Seguir impulsando los últimos cuatro años y no podemos permitir dar ni un solo paso atrás. no obstante en los últimos días un cruce de acusaciones y de inventivas han generado un clima público de hostilidad que no es de recibo. A la política no venimos a ser amigos y amigas venimos a trabajar por y para los ciudadanos. Nunca utilizar lo que el pueblo te dio como un elemento de defensa de amistades particulares. repito a la política venimos a trabajar por un proyecto no somos una pandilla somos mujeres y hombres comprometidos. el sábado pasado se hizo pública la petición de mi partido de que tanto este alcalde como el concejal cesado renunciara a su acta como casi se tratara de una solución simétrica a la crisis del gobierno. Como si fuera lo mismo pedir la renuncia del acta a un concejal que dijo que se la llevaría al grupo mixto ignorando el resultado de las urnas que hacerlo a un alcalde a un alcalde que ha encabezado una candidatura que ha obtenido el 48% de los votos 14 concejales y 30 puntos por encima de la fuerza política siguiente no es lo mismo hoy les digo que mi anuncio de no aceptar renunciar se inspiró en quien hoy es mi secretario general y el presidente del gobierno de España que cuando consideró que la decisión del apartarlo del partido era injusta hizo frente y el tiempo le ha dado la razón la democracia se inspira en diferentes principios e ideales pero el primero y definitivo es el voto un alcalde que ha obtenido un respaldo de un pueblo no tiene derecho a renunciar a la responsabilidad que éste le ha otorgado a esta inmensa responsabilidad lo que sí es cierto y a eso apelo es a la generosidad y a la coherencia de los compañeros y compañeras que hoy están en el grupo socialista para que cumplan con el mandato popular con el que se presentaron a las elecciones facilitando de forma serena pero convincente la gobernabilidad del ayuntamiento de Arona no voy a eludir un tema que creo que está detrás de todo esto no se me escapa ni a mí ni a otros compañeros y compañeras de que existe de forma evidente una campaña de algunos empresarios de Arona que buscan un gobierno dócil a sus intereses campaña en la que quiero pensar que por error se han prestado algunos medios de comunicación han atacado a mi familia a mis amigos a mis entornos y a mis colaboradores han usado argumentos de parte como hechos probados y no han dejado de insinuar continuamente la existencia de una trama de irregularidades cuando mi actuación se ha guiado siempre por el estricto cumplimiento de la legalidad mis manos están limpias y nadie puede acusar a este alcalde de haber adoptado ni una sola decisión irregular en caso contrario que lo digan con claridad y no de una manera velada les anuncio no obstante que cumpliré con mis obligaciones como militante socialista partido al que pertenezco y agotaré todas las vías internas y externas para que se respeten mis derechos además es mi obligación tratar de intentar reforzar el gobierno de Arona buscando apoyos que garanticen la estabilidad para lo cual vuelvo a insistir y apelo a la generosidad de los compañeros y compañeras que se han mostrado reacios a cumplir el mandato electoral y al resto de las fuerzas políticas también que componen el ayuntamiento de Arona no obstante creo que es muy importante agotar la vía de un acuerdo que evite complicar más aún la situación y reitero mantengo la mano tendida a mis compañeros y compañeras para que entre todos entre todos podamos tejer un acuerdo para hacer que Arona progrese y a nuestros vecinos y vecinas que vuelvan a sentirse orgullosos de todo y cada uno de nosotros no y a la 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 ¡Gracias!